En ese momento yo estaba viendo una película en Cuotitlán, Iscali, al norte del Estado de México, cuando de repente empezó a vibrar el suelo y a moverse, yo pensé que yo estaba alucinando, no me lo creía, pero después cuando vi que el escritorio de esa habitación y los papeles iban cayendo, es cuando ya realmente fui consciente de lo que estaba sucediendo y recordé que hace unos días había habido un terremoto y realmente dije, otra vez se está repitiendo la situación, un sismo, ahora, a dos días de irme a España. Mi reacción fue correr rápidamente, tiré el perro, corrí rápidamente, pero lo primero que me vino a la cabeza es qué hacer, qué debo de hacer, en dónde me pongo en caso de caerse el edificio. Era tanta la angustia, la desesperación que en segundos podía caerse la casa, que ni siquiera me dio tiempo a pensar cuando mi mente me dijo, corre, corre, vete afuera, vete afuera. Me fui afuera y mientras bajaba las escaleras, a la pared al lado, había muchos cuadros y los cuadros me vibraban. Yo ponía las manos así en caso de que se cayeran. Cuando bajaba las escaleras, las piernas me temblaban, no me reaccionaban al 100%. Mi corazón latía fuertemente, estaba muy nerviosa. La gente, cuando salí de la casa y seguía aún el terremoto, la gente estaba muy nerviosa, entró en pánico, los niños asustados, porque había sido un sismo del 7,1.